Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Hermosillo, son, con una cinta adhesiva en sus bocas, que señala el artículo 6, el cual hace referencia a la falta de libertad de expresión, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, se manifiestan frente a los palacios de gobierno estatal y municipal. En estos momentos se lleva a cabo el Internacional Festival del PITIC, por lo que integrantes del gremio exponen a los hermosillenses la falta de atención que han tenido por parte del ayuntamiento. ¿Quieren más carros de limpieza? Los empleados señalan que trabajan con deficiencias, ya que no cuentan con suficientes carros recolectores de basura, maquinaria y equipo de bacheo, así como utensilios de limpieza en general. Comentan que para tener un servicio digno de recolección de basura, se requieren de 80 carros, y hasta el momento solo funcionan 39 de un flotilla de 70 unidades. EXP, Ag, Dow, May, 2018 Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.